Una de las historias más maravillosas del pueblo de Israel en el desierto fue o la podemos encontrar en el capítulo 16 del libro del éxodo. Dos meses después de salir de Egipto comenzaba el pueblo a murmurar, se les acabaron sus víveres y le reclamaron a Moisés y a Arón, no dijeron nuestro Dios sino tú Dios nos ha sacado al desierto para matarnos de hambre. Ellos valoraban más la comida que la lucha por la libertad. Dios le aseguró a Moisés que no se preocupara, que le daría de comer a él y a su pueblo todos los días por la mañana y cumplió su palabra. El pueblo el primer día que vio aquel rocío que será y se preguntaron manú significa maná, ¿qué es esto en español? La única indicación que Dios le dio a Moisés es coman todo lo que quieran pero no reserven nada, el maná no tiene conservador pero algunos de ellos desconfiaron de Dios y pensaron que el siguiente día les iba a fallar. La sorpresa es que cuando lo guardaron el siguiente día era putrefacto, estaba engusanado, se echó a perder. De hecho los hebreos guardaron un poco en el arca de la alianza, guardaron un poco de maná como un símbolo de la promesa y de la providencia de Dios. El maná es el símbolo del amor, el amor no tiene conservador, no se guarda. Cuando lo recibimos tenemos que compartirlo inmediatamente. Quien guarda el amor se echa a perder, se hace putrefacto, te da tristeza. Por lo tanto te invito en este día a compartir eso que Dios nos da, el amor con todos aquellos que están a tu lado. Vive tu fe, compártela y sea una bendición para todos los que están contigo. Un buen día.